hola mis amores cómo están buenos días me acabo de levantar y como les prometí que iba a grabar mi viaje alta decidí que debería empezar a grabar desde el inicio y bueno pues en realidad estoy con bastante sueño porque normalmente duermo de 10 a 11 horas 9 11 horas es muy normal en mí no sé por qué duermo tanto pero bueno es tan importante en realidad porque bueno pues me gusta dormir y ya supongo que mucha gente igual le gusta dormir y bueno pues ahora estoy con un aparato nuevo estoy con un estabilizador pues es que se ve así bastante fluido mi cómo se llama mi panorama detrás y plano como tal de todas maneras me van a venir a llevar hoy estoy un poco pesado con el brazo y a veces como que se desfocó así bueno el que me va a venir a llevar es un compañero del trabajo porque él tiene carro y bueno le dije a él que por favor me ayude porque realmente no tengo yo un medio de transporte para poder hacerlo y aquí en noruega no el transporte público no es no es como en ecuador que está capaz a cada cinco minutos aquí pasa solamente en este lugar donde vivo dos veces de la semana y es como que oh my god y bueno estoy en ese proceso no estoy esperando que él venga y hasta eso me voy a cambiar y bueno la pregunta te me me la pregunta la pregunta ¡Gracias! 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 Hola mis amigos ¿Cómo están? Justo estamos aquí con mi amigo Walter porque nos vamos a alta el día de hoy parece que está un clima mucho mas adecuado esperamos que todo nos vaya muy chévere porque todo va a salir bien Walter es rumano él es nuestro piloto Walter, diga hola hola, piloto de aeronave aeronautico ok, buen viaje 3D 3D 4D 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 5D 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 6D 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 7D oh my god really nice wow why don't you wait for me Lord oh my god oh my god nice nice hola mis amigos como están estamos en el viaje ahora hacia alta creo que son como dos horas así más o menos y bueno pues el conductor principal está ahí dando lo mejor de sí así que díganle hola 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 estamos aquí en alta hemos llegado con bien aquí está nuestro piloto ahi vamos de ahí adentro porque parece que tiene que solucionar algo así que todo va chévere ahí chicos digan Hola amigos, estamos aquí en la tienda de Donia Donde tenemos todo un montón de productos secos para mí Porque yo no como mucha carne Y pues acabamos de llegar aquí en Chevro Estamos con mi amigo Walter y con el señor vendedor Entonces espero que todo nos salga bien Estamos pidiendo aquí las cosas Y vamos a esperar que llegue todo para pagar Y ahí está el primer pedido Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en este momento intentando disfrutar de un pequeño té Gracias, ¿verdad? Voy a poner el té No, aquí estoy trabajando en las noches Pero hoy estoy en el próximo pedido ¿Cómo es el cambio aquí? Hemos pensado, yo estaba sola en el segundo pedido ¿Tienes también lo haces? Es una manera de decir Porque todo lo ha destruido los archivos Y los más viejos, creo que los más viejos historios son más así Porque ahora en el segundo pedido de la guerra Hay algunos que sobrevivieron Hola, ¡con favorito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!